buenos días a todos chavales hoy caminata de campo vaya día que nos está haciendo hoy madre mía ahora hoy seguro que el sol nos va a poner a caldo pero bueno fijaos en el cielo como está es una pasada bueno pues vamos a hacer una rutica vamos a visitar un castillo vamos por zona de la mudura santa perpetua mudura hemos salido de moncada bueno y lo vais a ver todo pues en modo de satélite venga vamos para allá vamos hacia allí hacia el castillo de cantalló una preciosidad pero bonito bonito y haremos haremos a circular por allí por aquel por aquella zona voy a tranquilidad fijaos cómo está todo el tema este ah ah de ¡Qué felicidad de caballos! Castillo de Cantayó Castillo de Cantayó Castillo de Cantayó Voy a decir que esto es...a ver...es privado. Algunas veces he grabado dentro. Pero hoy es un día laboral, ahí...es una escuela además. Y hay menores y tal, osea que no...eh...es mejor no grabar ahí dentro. Pero bueno, lo podéis ver en muchos vídeos que he editado del castillo de Cantayot por dentro. No se pueden ver, solo que se puede ver la plaza de lo que es el interior y la construcción desde dentro, pero tampoco se puede entrar al interior. En fin, muy chulo, pues vamos a seguir andando. Bueno, al oposito del castillo este, bueno, podéis ver la historia en internet, pero a grosso modo fue un ricachón que, bueno, pues se encargó que le hicieran este plazo de castillo para él. Vamos, que el tío no estaba desarmado. Santa Perpetua de Muguda, fijaos que el charco más bonito, ¿eh? Las polias estas y las rampas aquellas, la gente se lo pasa viva con las tablas. Se enganchan a ella a saltar. Y chavales, ¿qué pasa? La verdad es que tienen un parque realmente bonito aquí en Santa Perpetua. Pero guapo, guapo, ¿eh? Como lo he dicho antes, pero nos encontramos en el parque de la Riera. Y ahora vamos a seguir paralelos a la Riera de Caldas, para abajo. Vamos allá. Voy a hacer suelecito, ¿eh? La tenemos sequita, sequita, ¿eh? Qué chenamar, qué ruina. Vaya verano vamos a tener, chavales. Como no llueva, como no llueva este mes ya, madre mía. En abril, agua en miel. Pues nada, ni eso. Pues hemos tirado por el interior de la Yagosta, para hacer la circular. A mí como la montaña y el campo, nada. Pero debo reconocer, y bueno, mis compañeros, el Manu, Tomás, en fin, Diego y compañía también. Decidimos que hacer rutas mixtas y hacer rutas, bueno, bueno, esto cuando tienes la suerte de poder salir tanto, ¿no? Estar haciendo rutas diferentes, oye, pues también es agradable. Y cuando hace mucho tiempo que no has pasado por tu antiguo barrio o pueblo, y tienes esa ocasión, ostras, se disfruta también, ¿eh? En fin, que en la variedad está el gusto. Ahora estamos junto al río Besos, entre la Yagosta y Moncada. Los mejores bomberos que tenemos, ahí están. Los mejores bomberos que tenemos, ahí están. Estamos llegando al final de ruta. Una ruta, pues como todas, todas tienen el suyo bonito. Y esta ha sido entretenida. No está nada mal para un día laboral, un día normal de la semana. En fin, chavales, a ver si me deja la moto y nos despedimos, sin ruido. Estamos en lo que dice la civilización, madre mía. Bueno, hasta pronto, chavales. ¡Gracias! Gracias.